Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y en esta vez estoy con vosotros para hacer un pequeño experimento, como veis tengo aquí el eje G2 a mi izquierda y a mi derecha el eje G3 quiero recordaros que ambos terminales llevan puesto la misma ROM, ya que en el eje G2 tengo la ROM del eje G3 y es quizás un poquitín más rápido el eje G2 que el eje G3 bien, os quiero decir esto para aclarar que vamos a hacer un pequeño test para comprobar que navegador es más rápido por lo menos en cuanto a velocidad se refiere, a velocidad de ejecución de páginas, de entrada en páginas, de carga de páginas, etc. hemos querido esta vez comparar o enfrentar a dos navegadores que están considerados como los mejores aquí podéis ver que tengo en el eje G2 a la izquierda Firefox y a la derecha Google Chrome y en el eje G3 al revés a la izquierda tengo a Chrome y a la derecha Firefox bien, pues lo que va a consistir la prueba es en clicar en ambos navegadores a la vez en el eje G2 uno y en el eje G3 otro para comprobar su rendimiento y velocidad de ejecución a ver cual de los dos va más rápido bien, para que veáis que no hay ninguna trampa ni cartón en ambos terminales tengo todo cerrado, no tengo ninguna aplicación rodando en segundo plano y ahora voy a centrar un poquito la cámara ahí y vamos a empezar con las pruebas bien, vamos a abrir primero, en el eje G2 se va a abrir Firefox y en el eje G3 se va a abrir Chrome 3, 2, 1, ya vemos aquí se ha cargado un poquitín antes Firefox vamos a abrir por ejemplo la página de Android 6 que la tengo cargada en los dos 3, 2, 1, ya a mi derecha Google Chrome como veis se ha cargado bastante más rápida la página de Android 6 que Firefox en el eje G2 vamos a entrar a un artículo, al primero 3, 2, 1, ya como veis de nuevo va mucho más rápido el dispositivo de la derecha que lleva cargado Google Chrome podemos decir de momento que Google Chrome es bastante más rápido que Firefox por lo menos en cuanto a velocidad se refiere vamos a abrir otro artículo 3, 2, 1, ya a parecer ha ido un poquitín más rápido Firefox vamos a repetir el proceso cargando otro artículo el primero que salga 3, 2, 1, ya vuelve a cargar ahora más rápido el eje G2 vamos a repetirlo de nuevo voy a ir para atrás ha ido más rápido Firefox pero bastante más rápido vamos a salir del anuncio y vamos a volver a cargar otra página otro artículo en general ya os digo que las pruebas que he realizado sale bastante más rápido Chrome después lo haremos cambiando cambiando el teléfono volvemos a cerrar el anuncio y vamos a salir por último de aquí y vamos a entrar otra vez en otro para hacerlo justo vamos a entrar en los mismos artículos porque si un artículo tiene más imágenes o vídeos y tal puede que sea la que la carga sea diferente por eso bien vamos a entrar recordemos que aquí en este es el Firefox y este aquí es Google Chrome entrando en el artículo en 3, 2, 1, ya como veis como veis el rendimiento de Chrome está muy por superior al de Firefox ha entrado mucho más rápido siempre hablando de la misma página con el mismo contenido vamos a entrar en otra por ejemplo la última el clásico RPG de PC entrando en el artículo en 3, 2, 1, ya ahora han ido prácticamente a la par pero ya os digo que la sensación con Chrome es mucho más fina y mucho más rápida que en Firefox después ya viene a gusto el dado uno vamos a ir para atrás volvemos a ir para atrás y estamos en la pantalla donde vamos a hacer la última prueba como veis aquí tengo cargado el catálogo de ofertas y novedades donde vamos a clicar a los dos a la vez un catálogo es un documento en la web que suele costar más su carga bien, vamos a darle a los dos a la vez en 3, 2, 1, ya han ido más o menos a la par vamos a ir pasando páginas no tiene ningún problema para cargarla ninguno de los dos navegadores bien, vamos para atrás cargando el catálogo en 3, 2, 1, ya y bien, van prácticamente a la par quizás un poco más en los catálogos se ha adelantado Firefox vamos a hacer ahora la prueba a la inversa donde podemos, cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones pero yo la sensación que tengo es que es un poquitín más rápido Google Chrome que Firefox ahora lo vamos a hacer al revés en el LG G2 que ha ido un pasito por detrás antes con Firefox vamos a utilizar Chrome que debería ir más rápido ahora este y aquí vamos a utilizar el Firefox abriendo navegadores en 3, 2, 1, ya como veis se vuelve a adelantar Chrome en la apertura de la aplicación vamos a entrar en Android 6 3, 2, 1, ya vuelve a adelantarse Chrome como veis lo hemos cambiado de terminal para que veáis porque mucha gente puede decir que el LG G3 es un terminal superior al LG G2 y que por eso va más rápido Chrome como veis lo hemos cambiado ahora lo hemos hecho a la inversa y sigue yendo más rápido Chrome que ahora lo tengo ejecutando en el LG G2 vamos a entrar en un artículo entrando en el artículo en 3, 2, 1, ya vuelve a adelantarse Chrome como podéis ver ya está completamente cargada la página a Firefox podemos decir vamos a acabar con la última aunque podemos decir que la experiencia de navegación que nos ofrece Chrome es mucho más rápida que la que nos ofrece Firefox bien, vamos a ver vamos a cargar por último el catálogo vamos a cargar el catálogo en 3, 2, 1, ya como veis el catálogo se ha cargado mucho antes en el Google Chrome que en el Firefox del LG G3 incluso siendo un terminal superior vamos a pasar las páginas y como vemos en esto le estoy dando completamente a la vez y va un poquito por detrás el LG G3 con Firefox bien como podéis ver es bastante más rápido el navegador Google Chrome que el navegador Firefox incluso usándolo en un terminal con características supuestamente inferiores el navegador le pega un buen repasito al navegador Firefox de Mozilla bien esto es todo por hoy espero les haya gustado el vídeo comparativo en cuanto a velocidades de estos dos grandes navegadores web y si les gusta el vídeo por favor un me gusta hasta luego amigos y si les gusta el vídeo